Antes de entrar al plato fuerte, damos un briefing de la situación del FOMPER, del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. ¿En qué está eso? Porque hubo aristas muy traumáticas en ese proceso de reforma. ¿Oye, en qué ha quedado todo esto? Mira, ustedes tienen conocimiento que a través de la Ley 124 y 1101 se constituyó la institución, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Producto del proceso de capitalización, que la Ley 141-97 da un mandato de constituir la institución que iba a administrar los recursos que iban a producir estas empresas que fueron en el momento capitalizadas, que en su totalidad eran siete empresas, dos de generación, dos en el área comercial, tanto Molino como la Tabacalera, y las tres distribuidoras que son de Norte, de Sur y de Este. Estas siete empresas son las siete empresas que forman parte del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, y dentro de estas empresas, las empresas más importantes son las de la generación de energía, tanto Jaina como Itavo, y Molino es una empresa ejemplo entre todas las empresas. La Tabacalera son otras empresas importantes, pero ha tenido algunos inconvenientes. ¿Por qué no se ha podido replicar el modelo Molinos Dominicanos, que ha tenido un éxito, que yo recuerdo hace unos cuantos años, que se decía que con la mitad de los recursos de los empleados se producía el doble en el pasado? ¿Por qué ha sido tan difícil? En sinceridad, ya, en confianza. Así es. El problema es que lo que es el sector público es difícil de controlar. Hoy Molino es una empresa exitosa producto de la tecnificación que ha logrado. ¿Pero cómo se logró sacar la politiquería que daña a las otras instituciones? Pagando las prestaciones, mejorando la administración de todo. Porque la administración cotidiana, el día a día, es el sector privado que lo manda. Claro, claro, claro. Es el sector privado que lo manda. Por ahí que está la naiboa. Fíjate que lo que tú acabas de decir, una verdadera verdad, es increíble, porque el gobierno de Joaquín Balaguer entregaba 150 millones de pesos todos los meses para que el trigo pueda entrar al muelle de Jaina, de perdón, de aquí, de Santo Domingo Este. 150 millones de pesos. Hoy Molino es una empresa exitosa porque Molino ha crecido su patrimonio del pueblo dominicano, la parte del pueblo dominicano en más de 2.000 millones de pesos. Y ustedes se acuerdan que era una empresa que al momento de la capitalización estaba en menos de 400 millones de pesos. Es decir que Molino ha sido una empresa exitosa y año por año distribuye entre 200 y 150 millones de pesos de beneficio a tanto al sector privado como a los accionistas minoritarios, porque también el accionista minoritario es empleado de la institución, y al Estado Dominicano. Fernando Rosa, los recursos del Fondo Patrimonial, ¿en qué y dónde se invierten? Los recursos del Fondo Patrimonial se invierten en proyectos de desarrollo nacional en combinación con la Presidencia de la República, que la ley del FOMPER que le da potetá tanto al Presidente de la República como al Presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que está dirigido por un Consejo de Directores que son empresas afines en ese momento a las mismas empresas que fueron capitalizadas. En el artículo 5 la ley dice que usted debe invertir estos recursos los primeros 5 años de la institución en los lugares donde fueron capitalizadas las empresas. para paliar la misma situación en que dejaron estas empresas al desaparecer, debían de ser invertidos en esos lugares. Pero ya el Fondo está invirtiendo en todo el territorio nacional los recursos en proyectos de desarrollo a nivel nacional y proyectos productivos en todo el país. Por ejemplo, a través de las asociaciones de San Pedro de Macorí, a través de la Asociación de Mujeres de San Pedro, hoy está produciendo, se le instaló una panadería productiva a las mujeres de consuelo. Ustedes tienen conocimiento, porque hay que saber específicamente el punto de vista, de consuelo, producto, ustedes tienen conocimiento que al dejar de producir caña en los ingenios, todas estas familias quedaron desamparadas. Hoy estas mujeres están produciendo 12.000 unidades de pan diaria, tanto para el desayuno escolar como para la venta al público. Pero ahí mismo en consuelo también construimos el hospital geriátrico para todos estos ancianos que vivían del ingenio, es decir, que hoy tienen un hospital con 35 camas y viven en ese centro. Igual que en el ingenio Quiqueya, construimos una industria del TIR con 120 máquinas de coser donde están supliendo uniforme a los médicos, juego de sábana para los hospitales, moquitero, uniforme, mochila para los estudiantes, es decir, ha sido algo extraordinario. En Guayabodurce, por ejemplo, de Alto Mayor, nosotros construimos una industria de vino, incluso que tanto a través del IBI como la contratación de un chileno para estenificar esta asociación de mujeres en Guayabodurce y Alto Mayor, hoy están produciendo vinos de cereza y de maguey. ¿Entiendes? Entonces todo esto se dinamiza la economía. Pero por ejemplo en Azua, en la comunidad de Guayabal, donde ya termina la carretera entre la montaña, entre Jarabacoa y Azua, ahí también se construyó una panadería, también en la Maguana de San Juan de la Maguana. Por ejemplo, en estos momentos estamos construyendo en Tabara Riva, otra panadería. El presidente estuvo también en Santiago, en la comunidad de Pedro García, y ahí se va a construir el cuartel de la cumbre, una casa del centro comunal para la comunidad, y una panadería, una en Pedro García y otra en la cumbre.